hola 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 chicos chicos estamos en el primer vídeo del año el primer vídeo de todo este año 2021 estamos aquí celebrando estamos grabando ebrios este vídeo el día de hoy y sólo estoy haciendo este vídeo para decirles feliz año y nada conmigo sería hasta la próxima chao chao muy bien ahora sí damos comienzo con el vídeo de la manera más correcta y perfecta después de esa introducción un tanto rara una introducción de un borracho ahí que se metió al canal y en el día de hoy pues tenemos un videíto de evento de individual este 20 pues donde les había dicho que va a salir este dragoncito lo el que estamos viendo acá en pantalla el verdadero nombre de serón pues viene a ser el dragón de iceberg de este dragoncito pues un tanto chulo vamos a decirlo el dragón de iceberg en tanto en diseño o se parece un tanto al dragón de submarino la verdad las cosas como son y sus elementos pues no son muy buenos que digamos pero como es un dragón nuevo pues viene bastante bastante bien para traerlo a la colección es de elementos agua metal y tierra así que tenemos nueve días de este ventito el evento se llama juego de año nuevo y pues actualmente voy en el nivel 3 este vídeo lo estoy grabando por segunda vez ya que pues cometió un error grandísimo y grabé mal el audio y pues tuve que volver a grabar este videíto y bien aquí tenemos los hitos para completar que son tres el de reúne oro alimenta dragones y atrapa criaturas y vamos a ver que podemos completar por aquí vamos a tratar de avanzar lo más que podamos y también pues tenemos nueve días y siete horas de cría relámpago el momento que estén ustedes viendo este videíto pues ya será menos el tiempo para obtener este drone y cuáles son los cruces que vamos a obtener o vamos a necesitar perdón para obtener este dragón citó pues será el dragón del mes que es el dragón de comando más el dragón de canela el dragón de canela pues lo tenemos acá también en el evento de de año nuevo vamos a cerrar esto por aquí juego de año nuevo no es el evento bueno es si es un evento no pero el nombre es juego de año nuevo está en el nivel 4 el dragoncito de canela y pues vamos a necesitar este dragoncito para llegar a obtener al dragón de acuario que fue pues un dragón mensual de la colección anterior que tuvimos en la colección del zodíaco y pues ya tengo este dragoncito así que este cruce no lo voy a usar el del cría relámpago pues no no me interesa no me llama la atención y ojo cuidado amigos amigos aquí en pantalla aquí en mi cueva de cruce tengo pues ya a mi dragón de comando ya tengo el cruce me salió a la primera pero eso como que un tanto con trampita no es algo a lo legal si es que se lo puede decir de esa manera porque pues tuve que usar la reliquia de huevo doble y pues gracias a esa religia pues me tocó a la primera el dragón de comando y estoy más que satisfecho el primer día y ya tenemos al dragón de comando aquí nos queda un día y dos horas todavía para completar este cruce y aquí tenemos los huevos de clan los nuevos dragoncitos que nos tocaron el nuevo dragón de clan ascendimos a la liga 4 terminamos en el primer lugar dándole su paliza al clan rival pues le ganamos por mucho de hecho por casi un millón y medio si es que no es más y pues más que más que contento con la participación de nuestros integrantes de nuestro clan y ascendí al que terminó en primer lugar vamos a ver a ver vamos a ver bla 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 ascendido jr con líder si hubo rj fue el que terminó en primer lugar y ahí pues ya tuvo ahí su ascenso a co-líder y si tú también quieres ser co-líder pues asegúrate de terminar en el primer lugar en el próximo evento que tengamos de hecho el próximo evento será en dos días y tres horas así que si quieres puedes tener tu co-líder tener ese puesto de co-líder pues asegúrate de participar en el próximo evento de clan y quedar en el primer lugar yo de hecho a pesar de ser el líder del clan no puedo terminar en ningún ninguno de los eventos en el primer lugar ya que pues tengo compañeros que están más que mamadísimos acá en el juego y pues participan a saco en el evento de clan y también pues muchachos tenemos acá el nuevo pase de maestros de dragones temporada 5 la verdad no sé si me compraré este pase de maestro ya que pues no me encuentro en la situación de andar gastando plata en el juego la verdad pero si es que quisieran apoyarme por ahí dada la circunstancia si es que quisieran que yo tenga el pase maestro pues será bien recibido ese apoyo bien actualmente aprovechando pues que tenemos la oferta del 60% de descuento pues no cuesta mucho la verdad no cuesta mucho pero no sé no se voy a ver si es que él lo podré comprar porque el premio mayor perdón es el dragón de pingüino este dragoncito nuevo y exclusivo que el diseño mola mucho mola mucho la verdad es un pingüino bastante mamalongo con sus alitas se puede decir que este este pingüino tiene cuatro alas no ya que sus manitas son alas sus aletas y pues lo de su espalda también pero si se dan cuenta el huevo de este dragón citó es más que más que épico cuestión huevos se lucieron pero en elementos este dragón también está rotísimo rotísimo porque pues posee elementos legendario viento que quita la fuerza a los contrincantes y sombra pues que es un ataque tóxico como tu novia y pues este dragón viene de maravilla si es que lo quieres tener en tu equipo y pues lo vamos a conseguir a los cuantos puntos a ver vamos a ver a los 3.8 acá pues ya los 3.8 acá esta vez lo vamos a conseguir bastante bastante rápido y voy a ver voy a ver si es que me llegó a comprar este pase maestro pero por ahora tu vida nada está dicho así que vamos a cerrar esto por aquí también tenemos el mercado negro donde nos dan la oferta súper valorosa de dos reliquias de huevo doble más pases vip que son 10 por 9 soles con 10 bueno 9 soles con 90 céntimos 10 soles 10 soles de pocas palabras también tuvimos esencia de frederón que me lo compré reliquia de progresión que me lo compré y ya las usé y cinco días de pase vip y que también me los compré porque por los pases vip y me vienen de perla en tiempos de eventos el cofre de grabado premium también lo tenemos por aquí y oferta súper valiosa de materiales de encantamiento extraordinario de elemento leyenda 7 de extraordinario más 10 pergaminos por 99 gemas creo que es mucho dinero muchas gemas las gemas son prácticamente dinero que en el juego ya que suelen costar demasiado y bien eso es todo lo que tenemos actualmente en este juego al comenzar el año 2021 espero que la hayan pasado de maravilla espero que lo hayan pasado también pues de manera prudente y con mucha responsabilidad y pues que espero que todas esas metas que se están proponiendo para este 2021 pues las cumplan y que todos sus sueños se hagan realidad y nada yo también espero que este año nos vaya bien la verdad estamos siendo con el pie derecho apenas vamos en en el primer día del 2021 y pues ya vamos con los 1020 suscriptores y eso que creo que son 1022 es que no me equivoco y pues estoy más que contento con todo el apoyo que han estado dando a los videitos y puedes al directo también a las personas que fueron el día dom que fue el día que fue el día jueves o viernes el día viernes el día viernes a los que fueron al directo al especial mil subs y el motivo de que también borre el vídeo que hice hace unos momentitos fue porque me equivoqué también en los días dije lunes y la verdad estoy perdido hoy bueno el vídeo ustedes lo van a ver día sábado y pues estoy grabando este vídeo el día viernes ya casi a las 12 de la noche y adiós ahorita son las 12 y 4 con la edición no sé cuánto demore haciendo este vídeo pero seguramente va a estar subido en la madrugada el videíto para que ustedes lo puedan disfrutar el día sábado ya tranquilamente a hora del día no sólo sábado domingo quizás el domingo les hago un directo no sé la verdad no sé lo voy lo voy a pensar lo voy a pensar voy a ver si es que no llego cansado del viaje a donde mire un viaje ahí familiar un viaje también cerca y claro cumpliendo todos los protocolos de seguridad que el estado nos ha nos ha dicho para para cumplir bien vamos a mandar los saluditos de paso mientras voy poniendo de batallas que hice en la grabación anterior y vamos a mandar los saluditos el primer saludo es para alex ff para anderson cl para tt gamer para castro garcía por ulises vázquez para alessandro centeno para gregory almazar para jonathan sardiñas para carlos daniel para edgar e para jaime kumar para esteven benavides para mateo núñez para clánula para lore artis play para franchu y para moreno trinidad esos son todos los saluditos de las personas que comentaron el vídeo anterior el de cómo conseguir al dragón de comando de hecho recibió muy buen apoyo este videito ya van sus dos días que fue subido y estoy muy agradecido con todo el apoyo que están dando pues al canal y la verdad se curran mucho ustedes dando el apoyo y hace que pues me motive a subir vídeos más seguido y como se están dando cuenta estoy subiendo un vídeo mucho más continuo bueno y espero que hayan disfrutado este videito espero que se hayan entretenido que es lo que más me importa y si quieres que siga subiendo vídeo de calidad y pues con mayor frecuencia asegúrate de apoyar todos los vídeos que suba para yo así motivarme a seguir subiendo vídeo bien conmigo sería todo por el momento nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao